Que si usted no se ha empatado todos los días, el bokeh es muy feo, porque no trajo dinero. La negrita llamaba, su madre, y así le decía. A mí en el hortano, yo se quiera que haya conmigo, desiciendo mi papá. A mí, yo me cuento tranquilo, cierro con mi cabeza, y el negro se destapará. A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? A mí, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Por la cabeza, por los pies, por el costado, por el otro lado El negro quiere que le resuelva, el negro está desesperado El negro quiere que le consiga, el negro quiere que le resuelva El deber que de la gana El negro está rabioso, quiere pelear conmigo Decírselo a mi mamá Mami, yo me atento tranquilo, me arrojo pie de cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Por la cabeza, por los pies, por el costado, por el otro lado El negro quiere que le resuelva, el negro está desesperado El negro quiere que le resuelva, el negro quiere que le resuelva El negro quiere que le resuelva El negro quiere que le resuelva, el negro quiere que le resuelva El negro quiere que le resuelva, el negro quiere que le resuelva